En clave, ma, en clave, en clave, mami, en clave, en clave, en clave, ma, en clave. Ella volvió, después de aquella noche de pausión, en la que ella nunca volvió, y en la que ella nunca volvió, y en la que ella nunca volvió. Ay, no sé si supiera si todavía la quiero. De ella, no sé si lo mueres, pero no lo llena en menos. Ay, si ella volviera, ay, 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 ay. Gracias por ver el video.